Mauricio Funes y el FMLN nos mienten. Mauricio, ¿por qué encubres a los diputados del FMLN como Lilian Cotto, que se reúne en privado con criminales tan peligrosos como el viejo Lin, el negociador y el 13? ¿Por qué tus diputados planean eliminar la ley contra el crimen organizado y la ley antiterrorismo? La realidad es que el FMLN apoya a las pandillas. Mauricio, ¿por qué los encubres? Mauricio, ¿por qué nos mientes?